Quiero contarte amigo mío, la tristeza de mi corazón Desahogarme con un trago quiero, emborracharme y olvidar su amor Son tantas cosas que han pasado amigo, dime como hago pa' olvidar su cariño Y despojarla de mi corazón, no No te preocupes amigo mío, ella no vale ni siquiera un trago Yo también he sufrido lo mismo, y aquí me tienes estoy curado Solo el tiempo cura estas penas, penas amargas que a ti te atormentan Y ahora brindemos, brindemos lo vale la pena No siendo amigo no puedo aceptarlo, yo aún la amo no puedo negarlo Pues lo tuyo ocurrió en el pasado, y en mi presente la quiero a mi lado Ay cantinero traigo una botella, que lo que quiero es brindar por ella Quiero embragarme hasta que amanezca, ay Dios mío como me cuesta Traigo lo doble que me la recuerde, o un tequila que desaparezca Aquellas penas, que me saben a ella A ella, la, 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 por ella No te preocupes amigo mío, ella no vale ni siquiera un trago Tú sigue amando a quien no te ha amado, yo soy tu amigo y estoy a tu lado Solo el tiempo cura estas penas, penas amargas que a ti te atormentan Y ahora brindemos, brindemos lo vale la pena Ay cantinero traigo una botella, que lo que quiero es brindar por ella Quiero embragarme hasta que amanezca, ay Dios mío como me cuesta Traigo lo doble que me la recuerde, o un tequila que desaparezca Aquellas penas, que me saben a ella Ay cantinero traigo una botella, que lo que quiero es brindar por ella Quiero embragarme hasta que amanezca, ay Dios mío como me cuesta Traigo lo doble que me la recuerde, o un tequila que desaparezca Aquellas penas, que me saben a ella, a ella Ya lo siento por ella, por ella